Es que no me quieres enfocar, yeh yeh, no me quieres enfocar, yeh 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 Muchos llevo aguantado Encima, ahora que he comprado para separarnos No, no, si... He hecho la separación Se empieza así He hecho la separación audifonal Es que nos hemos comprado ya por fin para dos micros, osea para dos auriculares Yo te iba a decir semáforos ¡Bienvenidoos! Soy Carmen Ferrapacón Enéa Slep Y hoy tengo otro video de... Reacciones Aquí vamos a hacer algo Hoy vamos a relacionar a mi primer día de muertos Estoy muy ilusionada por ver este video, es que... Tenemos el high alto, a ver Es que... Es que claro, como es algo tan diferente Es que aquí en España no hay nada remotamente parecido No... Es que aquí sí, a lo mejor, el Día de los Santos, que va... Sí, pero... Pero es una celebración triste, muy... Y va, bueno, una celebración muy individual Las familias van a los cementerios Llevan unas cuantas flores y para casa Sí, dos minutos en el cementerio y... Y... Pasan por la floristería de ahí al lado Compran un par de flores Para las cementerios, dejan las flores y para casa Y ya está Y hasta el año siguiente Exactamente Eh... Nunca hemos visto nada Osea, a ver, yo he visto fotos por ahí Coco No hacemos una idea de coco Sí Pero como tal de ver un vídeo real de Esto es un día de amor Nunca lo he visto Y siempre he tenido muchas curiosidades por Cómo se toman las muertes Hay tan... no sé Un tema tan delicado Cómo se lo toman de... Haciendo una fiesta La verdad es que me intriga muchísimo Por cierto, daros muchísimo, muchísimas las gracias A todos los que estéis viniendo, de verdad Y todos los que nos estéis poniendo recomendaciones en los comentarios Muchas gracias Si tienes algo que recomendarnos, por favor, ponlo en los comentarios Porque es que estamos ahí los dos Leyendo y apuntando A ver todo lo que nos recomendáis, que es que nos encanta Y si esta es la primera vez que nos estás viendo Te invito a que no dejes al botón de suscribir Porque subimos vídeos TODOS LOS DÍAS Vamos a hacer nuestra separación Ya no tenemos que estar así un plan de... Ya no tenemos que estar con la tensión de no puedo dar un día Y de tener que estar así, de ahí apretándome Un cable, cambio... Ahora a mí me viene el drama de que se me mueve la jaza Ah bueno, claro, es que yo ese drama no lo tengo Ha, ha, que onda familia Estoy súper, súper emocionado por el video de hoy ¿Por qué? Porque es el primer de noviembre Y han empezado las celebraciones de Día de Muertos Day of the Dead Aquí en Michoacán, México Estoy about to subir una lancha para andar... Ah, que es una isla Quizás el lugar más emblemático para pasar la tradición de Día de Muertos en México Y obviamente en el mundo entero Vamos a estar involucrados con un poco de fiesta Le doy la celebración Pero también las tradiciones más típicas, más serias en los panteones más tarde So let's go Un gringo en Día de Muertos en Michoacán Venga va, guay, guay, guay Que raro escuchar a veces en inglés A veces le falle una mezcla y nada Sí, en inglés ese chaval Un lebutador ¿Cómo se llama ese? No sé Canizio, here we come Aquí estoy con Gabriel Te quería preguntar ¿Por qué la tradición de Día de Muertos es más conocida, más famosa, digamos, aquí en Michoacán que cualquier otro lugar de la República Mexicana? Nació aquí en la Riviera del Lago de Pátzcoró y es por eso que básicamente desde los orígenes prehispánicos se ha mantenido esta tradición y se sigue conservando hasta la actualidad Los purépechas se fueron un dato curioso, ¿no? para tus seguidores que fueron los únicos que no fueron conquistados por los aztecas cuando vieron esa lucha, ¿no? Wow, eso sí es para respetar Claro Gracias, gracias O sea, respetó a la tradición en esa isla Seguro que sí Oye, pues bien mona la isla, eh Chiquitita, pero... Un montón de pescaderos, miren eso Uff ¿Están pescando? Sí, esto es una exhibición de la forma que los pescadores A ver, es como pejeros En este Lago de Pátzcuaro Ustedes decían que se llamaban maripoceros ¿Por qué? Porque cuando empiezan pescadores Y se tiran así mucho rato Tienen que... Porque eso pica, eh, eso pica Es el único lugar en el mundo que puedes venir y ver esto ¿Michuacán está en ti? Sí ¿Michuacán está en ti? Claro A ver, es que mira Qué bonita es la floresta, esta naranja ¿Pero por qué son naranjas, por alguna razón? No lo sé, será de tradición, ¿no? Sí En plan, ¿pero por qué el codor naranja? No lo sé, no lo sé La última vez que estaba aquí dije en el video Es como un laberinto acá Que suben y bajan todos los callejones, los caminos Mira Madre mía Qué buena es la cadena Madre mía, cuántas flores Bien Todas sus cobertos de la celebración Where everyone comes and waits next to the tomb Todo eso pasa en la noche So right now We'll take advantage of the armors So we can walk around and check it out ¿Sabes cómo hay eso Es muy chiquito Sí, pero empezamos a bastante Bueno, también hace una una de las chistes y como pueden ver it is very 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 small y lo que nos han dicho mexicanos de muchos lados incluso locales de la isla es que en la noche se llena demasiado literally there's thousands of people that try to pack in here at night y no solo el panteón but la isla entera es muy chiquitica acá así que no we're going to keep going continue a recorrido de la ruta más tradicional de día de muertos ir a pátzcuaro un pueblo mágico en general o sea la arquitectura la vibra pero tengo que decir que ahora está espectacular y lo que más estoy notando de las celebraciones de día de muertos acá es que todo el pueblo está decorado con sin pasúchil así y ahora sí y aquí 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 que maravilla de verdad y aquí y aquí y se disfraza todo el mundo me parece tan bonito ese maquillaje y después de ver tanta gente pintada tantas catrinas andando por la calle pues obviamente me tengo que pintar también en gringos don't think this is cultural appropriation mexicans don't care if you paint your face and you dress up like a catrina you're celebrating their culture just know what you're celebrating you're not celebrating the mexican version of halloween you're celebrating día de muertos la celebración de la muerte y por eso me voy a pintar así que la única gente que se va a a ti eh y le gusta tu ruptura y amaza tu ruptura y no se cree superior listo para seguir el día mitad muerto mitad hijo mitad mexicano mitad gringo que más mitad loco no todo loco 100% loco vamos por todos lados veo puras catrinas puros catrines dios mío que están distintos de alpaño va a bailar va a bailar el beso es que ha puesto cara que me interesa que se vea ay como te llamas? mía mía de la ciudad de méxico mira que bonita es esa chica mira sus ojos a quien quieres mandarse luz? a a a a a a que de San la v de los muertos es una celebración super super chingo la verdad es me la está pasando de huevo en michoacán hay carteles hay diferentes tipos de peligro que encanta como se mexican con los gringos a no manches gringito ya déjate leer puras noticias sin semanaistas nos la pasamos bien acá, si no estás metido en pedos no te pasa nada me encanta habanero, chile de árbol, todo no, claro que no, eso pica demasiado puro mayonesa, puro moustaco y haciendo ese bullying así muy bien medio taco, medio huero desabrido medio mexicano chingón medio jajajaja medio ya, 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 ya me cae bien alright, so just so all you gringuitos know what you're celebrating back home and know what you're dressing up as when you dress like a la catrina la catrina is a personality that was created by a mexican cartoonist over 100 years ago and he created it as a joke against the indigenous people who became rich or they acted like they were rich and they disrespected other, humble more poor indigenous people because everyone que sean ricos, que sean pobres rich or poor, everyone dies and becomes a calavera but later, this image that you see now la elegancia, la belleza de la clase alta de la catrina that comes, from what I understand from Diego Rivera que le dio un giro, the original catrina and made it into an image of grace and elegance and beauty muchas gracias por acompañarme mis catrinas lindas se está anocheciendo y ya ustedes saben que significa eso quiere decir que vamos en camino para el panteón vamos a celebrar los muertos en Tzintzunsan vámonos toda esta gente en la fila para cruzar a Janitzio mirenlo madre mía gente man, it is gonna be atascado en Janitzio ok guys hemos llegado al panteón en Tzintzunsan y como pueden escuchar es toda una fiesta o sea yo estaba pensando que iba a ser más tranquilo que maravilla más serio y es lo es pero a la vez es still a party we got a banda over here partying in the cemetery welcome to Mexico let's explore que bonito hacerlo tan festivo pero serio a la vez respetuoso exactamente festivo pero respetuoso es maravilloso que bonito por Dios Dios como te llamas hermano me llamo José Fernando José Fernando muchas gracias por ser tan amable para explicarme un poquito sobre su altar ¿para quién es? para él Villareyes es su familiar es mi mamá es su mamá un año un año lamento escuchar eso hermano me imagino que sigue siendo bastante doloroso mi respeto por tener todo y no para de sonreír la verdad eso no sabía antes de empezar la entrevista que era su mamá ¿qué es lo que han puesto como ofrenda para tu mamá? este altar lo hacemos para recordarla cada año cada año se hace ofrección y lo que le ponemos es la ofrenda lo que a ella le gustaba la fruta le gustaba como el pan de muerto hasta las maruchas que maravilla le ponen la comida donde le gustaba ah si ahí están que padre hermano es que eso sí que maravilloso trae una pique de flores y me voy uno lo hace para también convivir con la familia en su casa donde ella vivía sigue viviendo porque sigue viviendo en las razones y todo ¿de qué parte son? de aquí de Sintunzan de Sintunzan wow pues qué hermoso tener eso como una tradición tan rica aquí en su mero pueblo ¿no? la gente viene de todos lados del mundo para experimentar lo que es Día de Muertos y ustedes lo tienen aquí al paso al toque ¿no? y ustedes se sienten más como en contacto con ella más como cerca de ella esta noche ¿está aquí viva con ustedes esta noche? sí pues ya como por eso es como todo lo que le ponemos ahorita así eso ya mañana ya la fruta ya no tiene y sabor con la fruta cuando está ahí ya mañana si te la tomas ya no te sabe igual como no saben ¿verdad? ah claro porque viene ah claro wow fruta se puede vamos entiendo eso sí ¿puede ser? ella está aquí con nosotros sí ella está probando de poco a poco todo pues José quiero agradecerte mucho por tomar parte y tiempo de tu noche tan especial con tu familia para explicar a un desconocido un poco más de eso y pues esta noche honramos Elvia Reyes Amora tu mamá va a seguir viviendo en mi video y en sus corazones para siempre muchísimas gracias es que son tan son tan hospitalarios sí una maravilla de personas de verdad que precioso y'all look at this altar it's for it's for little kids and there's candy everywhere for the offerings pictures of the kids check it out aquí estoy con Fernando muchas gracias por regalarme algo de su tiempo hoy tiempo que has planeado pasar aquí y honrar ¿quién? a mi padre a tu padre ¿y cómo se llama tu padre? me llamaba Isidro Isidro y hace cuánto falleció ¿qué? oh oh hace muy poco oh dos meses hace muy poco dos meses así es lo lamento mucho dos meses eso tiene que ser difícil la verdad si hubiera sabido eso no creo que te hubiera no hay problema no hay problema y cómo entonces Fernando me puede explicar un poquito de cómo lo están honrando y recordando esa noche estamos honrando con el fin de todo lo que que él nos dejó todo lo que él nos dio como nuestro padre que fue sí él honramos de todo lo que le gustaba que era pues su fruta su comida pan cerveza todo eso ¿qué tipo de cerveza le gustaba? la corona la corona perdón cervecero cervecero ah sí hubiera sido mi cuate entonces ¿verdad? están planeando quedar toda la noche sí, así es toda la noche y la creencia es que más o menos a medianoche empieza el mero día que pueden pasar de vuelta los fallecidos para este mundo ¿no? así es como te comento esto es algo nuevo para mí sí pero comentan que ellos pueden borrar todavía ese sabor de la fruta de la comida y están tan distinto a todo lo que hemos visto regresan a la otra vida lo cargan y se lo llevan sí por eso ponen 10 segundos quedate siempre eso porque se lo llevan Fernando quiero agradecerte por tu tiempo y quiero agradecerte por ser tan fuerte espero que esta noche sea muy especial para ustedes y que logran conectar y convivir y estar juntos y disfrutar su presencia otra vez muchas gracias muchas gracias quiero decir que eso fue un poco incómodo ver a dos personas uno su madre murió en un año y el otro su padre murió dos meses hace la voluntad de los mexicanos de hablar conmigo a un hombre que no saben y decirme lo que está pasando para mí eso demuestra la justinidad la justinidad de los mexicanos al máximo me dijeron un señor y le pregunté si pudiera tomar una foto de su altar y le dije claro para servirle es que eso es impensable aquí aquí te echan si no te denuncian si no deberían estar preocupados de los turistas que vienen aquí tomando fotos y preguntarles de explicar esta tradición a otras personas si los turistas han venido y se han tomado la autenticidad y se han movido y se han encrojado en estas tradiciones mexicanas y incluso así dicen para servirle no sé qué decir no me extraen a los mexicanos que son gente de verdad yo no me adivino de cine es que tienen que ser tan literarios tan educados tan majos sobre todo educativos literarios es que están en ese momento y por tanto así con la gente bueno chicos creo que eso es para el vlog hoy es mi primera vez experiencing Día de Muertos en México y la verdad superó todas mis expectativas ahora me entiendo un poco más de cómo las mexicanas vean la muerte cómo se recuerdan a sus amados y los honrar aquí y para ser honest con ustedes creo que es muy muy inspirador creo que la muerte es algo que es univerzalmente escarible a la gente todo el mundo y creo que lo que los mexicanos están diciendo con la celebración es que la muerte debería ser celebrada la muerte es solo la pasión de un mundo a otro uno de los razones por qué me puse medio emocional porque recién falleció mi abuela y para ser honest con ustedes realmente deseo que tuvimos algo así en los Estados Unidos para continuar recordando para que su legado pudiera vivir y si eres un ateista o si eres cristiano o si crees en una religión o si no creo que esta tradición podemos aprender mucho y como la creencia aquí en México y como se va mientras que vivas en las memorias de personas todavía aquí en este mundo entonces tú no eres perdido tú no eres muerto tú todavía estás viviendo en un sentido en este mundo y eso es lo que es importante es que nos dejamos memorias y nos tocamos vidas y nos dejamos a este mundo a un mejor lugar México nos ha mostrado la mejor manera de ser consciente de eso y de vivir por eso muchas gracias México muchas gracias por tu linda gente y tus lindas tradiciones gracias gracias y gracias y es que de verdad la verdad es que no me lo esperaba así yo no sé me ha dejado un poco sí un sabor a redulce pero mirable ahora es que yo de verdad es que yo creo que es algo que por mucho que te cuenten y por mucho que veas es algo que tienes que vivir para saber realmente lo que es porque es que es algo tan diferente a nosotros que no tenemos nada remotamente parecido yo creo que se tienen que juntar una serie de sentimientos y tienen que haber algo único de vivir que además con esa hospitalidad que tienen ellos que en ese momento que estás así creo que lo último por ejemplo el que se le había muerto el padre hacía dos meses en ese momento yo creo que lo último que tú quieres que te venga alguien y te esté preguntando pero ellos son tienen ese carácter que ¿por qué no voy a responderte? ¿por qué no voy a tratarte bien? sí aquí de verdad que sería impensable aquí te dirían en plan déjame respeta respetame no me estás respetando y no solo eso sino la visión que tienen de la muerte la idea es que eso siempre me lo ha dicho mi madre que mientras que recordemos a la gente siempre estarán vivos pero personalmente yo siempre me lo he tomado como una frase hecha como una frase fantástica de sí, vale de acuerdo sí, lo que tú digas pero te das cuenta de cómo esta gente lo lleva a la realidad y lo ves desde otra perspectiva y luego la atención de honrar a esa persona no el compromiso que hay aquí de llevo flores para que la gente del pueblo no hable para que no digan ¿por qué es que lleva tal fecha y tengo que hacerlo porque me lo dicen? no llevarle cosas que a esa persona le gustasen en vida cosas que tú dices mira en vida está allí exactamente bueno pues hasta aquí nuestra reacción a primer día de muertos muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo bye